Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy 29 de octubre de 2024. En la imagen satelital en el canal visible se observa abundante nubosidad del norte al centro del país y cielo despejado en el resto del territorio nacional. A esta hora de la mañana se reporta neblina y llovizna en Izabal, lluvia en Petén y neblina en Alta Verapaz. Estos fenómenos podrían prevalecer durante algunas horas en la mañana. Para este día no se prevé el acercamiento de algún ciclón tropical que pudiera afectar las condiciones atmosféricas de nuestro país, sin embargo se mantiene en monitoreo una zona de baja presión en el mar Caribe, la cual podría estar asociada al paso de una onda del este para el fin de semana. Para el día de hoy prevalecen remanentes del paso de la onda del este número 29, por lo cual podrían presentarse algunas lluvias moderadas a fuertes en Boca Costa, el sur del altiplano central, la franja transversal del norte, Caribe y el sur de Petén. No se descartan lluvias o lloviznas durante el día en el resto del país. Recomendamos a la población mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños a la rente vial e infraestructura del país. Además, abrigarse bien en horas de la noche inarugada, principalmente en los sectores más elevados del occidente y mantenerse atentos a la información oficial del INSIMO.